El Valle A ellos no les agradaba el clima fresco Por lo mismo decidieron venir a lo que es el Valle de Coahuila Ellos se dedicaron a querer al ganado y a la venta de quesos Después de un tiempo fueron produciendo y les fue viendo bien El tiempo después nació el señor Arturo Mendel En el cual siguió con la tradición Ellos según su parte conoció al señor Paco Rodríguez En el cual es el enólogo principal de Casa Madero En el cual sería La felicidad En el cual es el bebé La felicidad El Señor T abs arreglo